Una alerta roja para la humanidad. Este es el aviso que se da a nivel mundial, luego de que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático dieran a conocer a través de un informe publicado recientemente lo que se viene para el planeta por el calentamiento acelerado. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento del nivel del mar. Más alarmante aún es el hecho de que el estudio predice que se espera que la temperatura global alcance y supere los 1.5 grados Celsius o más de calentamiento en los próximos 20 años. Si frenamos el calentamiento en 1,5 grados, evitaremos que empeoren muchas de estas situaciones extremas. Pero aunque nos comprometamos a hacer cambios, el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares seguirán avanzando en las próximas décadas. Podemos frenar estos cambios y podemos evitar que muchos otros empeoren si reducimos drásticamente las emisiones de carbono. Esta amenaza medioambiental ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en muchas de las regiones del mundo. La ONU advierte un punto de no retorno. Los científicos solo pueden informarnos qué sucede con el planeta. Todo depende de los gobiernos. Hace más de 10 años, los países ricos acordaron reunir un fondo para ayudar a los países en desarrollo a lidiar con el cambio climático. Diez años después, aún no han reunido ese dinero. Esto es un ultimatón para tomar conciencia. 2020 fue uno de los años más calurosos registrados hasta ahora. Es momento de tomar en serio el llamado de los expertos. La alteración del clima está aquí. Insto a todos a tomar en serio el mensaje de este informe. Comprometámonos a actuar para estabilizar nuestro clima y poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza. Por ello, es necesario tratar de buscar soluciones a corto plazo que reduzcan estas emisiones.